Víctor, bueno, en principio queríamos consultarte que ya has mantenido una reunión a nivel regional, si se quiere, también a nivel nacional, porque estuvieron reunidos los legisladores, algunos intendentes electos del Frente Cambiemos, con Sanz, con María Eugenia Vidal, ¿de qué se charló? Sí, en realidad fue una reunión de intendentes a nivel nacional, con legisladores nacionales, estuvo Ernesto Sanz, María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, que es nuestro vicegobernador, y en realidad nos juntamos a charlar un poco sobre qué es lo que viene a partir del 10 de diciembre, a tratar de, entre todos los intendentes, ayudarnos a estar en contacto y pedirle a la gobernadora el acompañamiento en esta etapa que se viene. Y la verdad que tuvimos el acompañamiento de María Eugenia Vidal, de hecho esto se realizó en el Comité Nación de la Unión Cívica Radical, fue muy bien recibida María Eugenia como un par más dentro del equipo de trabajo del radicalismo. Eran todos radicales. Eran todos radicales, sí. Ah, muy bien. Eran todos radicales, sí. Y en realidad lo que notamos nosotros es que se viene trabajando muy en conjunto con el PRO, en este caso dentro del espacio de Cambiemos, y María Eugenia ha dado todas las muestras de acercamiento hacia nosotros y van a trabajar codo a codo con Daniel Salvador para apoyar a cada uno de los intendentes en cada una de las ciudades para hacer la mejor gestión posible. Es decir, pusieron a disposición nuestra todos los que son equipos técnicos, equipos económicos, de la parte legal. Se explicó un poco, estuvo también de Spuy, que es el Auditor General de la Nación, donde se entregó un formulario para hacer el pedido formal de la auditoría, que nosotros ya lo habíamos hecho con anterioridad, eso lo habíamos hecho antes, así que nosotros ya el pedido lo teníamos hecho de antes. Pero en realidad fue un marco de mucha alegría, el radicalismo dentro del espacio de Cambiemos recuperó espacios de poder dentro de la provincia de Buenos Aires, hay muchos intendentes radicales, y sobre todo en lugares a veces que hacía años que no ganaba el radicalismo, entonces bueno, esto hace que trabajemos en conjunto buscando lo mejor para la ciudad y también la mujer para la provincia de Buenos Aires. Víctor, cuando hablas de tranquilidad por parte de María Juana Vidal de la provincia, estamos hablando de, a ver, que van a seguir entregándonos los fondos como corresponde, que vamos a tener el apoyo económico en el caso de necesitarlo, ¿esto es? Sí, sí, en realidad todo el respaldo que se necesite, y en realidad nos comprometimos todos los intendentes que si algún intendente tiene algún grado de dificultad importante, va a ir por escala, vamos a ir todos a ayudar a un determinado intendente, vamos entre todos a ayudarlo, a prestarle todo nuestro apoyo. Así que, a veces, viste, se comentan, viste, bueno, si, que por ejemplo, otro día se comentaba que María Eugenia Vidal había dicho que se terminaba el plan Envión, por ejemplo. Claro. Sí, lo escuchaste eso, eso yo lo quiero desmentir, nosotros hablando con ella, es decir, se van a mantener todos los planes o las actividades, los programas que se venían realizando, los que son efectivos, los que se vienen realizando bien, que nosotros vemos que son un aporte a la comunidad y a la gente, se van a mantener, eso nosotros no, acá no se ha tomado ninguna determinación. Me parece un poco... Y así, perdóname, así con los puestos municipales, porque se ha hablado tanto en estos días, ya están hablando de las promotoras de salud que se van a quedar sin trabajo, ayer veíamos este conflicto entre los cooperativistas, demostrando de alguna manera incertidumbre, generando que se sobra en la sociedad, ¿esto se va a mantener? A mí me parece que esto forma parte de lo que es la campaña del miedo, que se le han dado en llamar. ¿Considerás que es así? Que forma parte de asustar a la gente, de decirle, si entra Macri, de cara al balotaje como estamos ahora, se van a suspender las cooperativas, se van a suspender el plan Envión, se van a suspender las promotoras de salud, y eso es mentira, es totalmente mentira, yo le quiero decir que todos se queden tranquilos, me parece que las cooperativas son una cosa muy importante, no solamente dan trabajo, sino que también, aparte de dar trabajo, dan un oficio, yo no creo que Mauricio Macri como presidente, ni María Eugenia Vidal vayan a dejar gente sin trabajo, uno siempre cuando evalúa una situación de trabajo, evalúa que detrás de esa persona que trabaja hay una familia, hay niños que alimentar, que educar, entonces sería muy responsable decir que porque viene María Eugenia Vidal o viene Mauricio Macri, van a alejarse de realizar esos planes, de ninguna manera, lo que sí seguramente se va a hacer un control estricto de quién va a trabajar y quién no va a trabajar, si se cumplen con los horarios, si se cumplen con las funciones, eso seguramente que sí, porque el Estado debe asumir un control, pero de ninguna manera... Claro, garantizar los derechos, pero también las responsabilidades y obligaciones. Claro, totalmente, me parece que tiene que ser un ida y vuelta, bueno, es decir, las cosas tienen que funcionar bien, es decir, no podemos tener gente que está nombrada en una determinada área y no va a trabajar, es decir, eso nadie tiene que tener miedo, el que trabaja, el que cumple con su horario, siempre va a ser respaldado por este intendente, lo he dicho yo durante la campaña y lo sigo diciendo, y si tengo que ir a pelear por esos empleados a la provincia, a la Nación, a la Quiaca, voy a ir, yo no tengo ningún problema, porque uno entiende que a la persona que trabaja uno la tiene que premiar. Ahora, también sabemos que hay un montón de personas que hace años que no trabajan, que no cumplen con el horario y cobran lo mismo que alguien que está arriba de una máquina trabajando 16 horas por día o 10 horas por día. Entonces, solo queremos ser lo que pasó de acá, del 10 de diciembre para atrás, a mí como intendente, eso ya pasó. Bien, empezar de cero. Ponemos el contador en cero y empezamos a trabajar todo en conjunto. Yo voy a invitar a los sindicatos de que me acompañen y me acompañen a hablar con cada una de las reparticiones municipales para plantearles cuál es nuestra idea de trabajo. Qué sencilla es, muchachos, todos tienen que venir a cumplir horario, se va a controlar el horario de ingreso y de egreso a través de algo digital, se va a controlar a la persona que trabaja, a la persona que cumple, se lo va a premiar, como dije yo durante la campaña, tanto desde el punto de vista moral como económico, y al que no trabaja lo invitaremos a trabajar, no es que lo vamos a echar, lo invitaremos una vez, dos veces, lo invitaremos con los sindicatos, y si no, bueno. Quizás hasta que entiendan la forma de trabajo que van a plantear. Exactamente, acá no hay... Víctor. Es decir, yo lo que quiero es llevar tranquilidad, es decir, sabemos que hay gente que no somos nosotros, que está haciendo una campaña del miedo, del temor infundado, y eso es mentira, no es así, no hay ninguna, nosotros no hemos recibido ninguna información de que se va a suspender ni las cooperativas, ni el plan envión, ni las promotoras de salud, eso no, no hemos recibido eso, con lo que respecta a mi responsabilidad como intendente, yo les puedo decir que la persona que trabaja va a seguir trabajando. Aclarado el tema. El que se tendría que preocupar es aquel que hace años que no va a trabajar y sigue cobrando. Algunas preguntitas más para aprovecharte y quizás tener algunos datos como primicia. ¿Estás trabajando en el gabinete? ¿Ya tenés algunos nombres? Sí, nosotros estamos trabajando en el gabinete desde el día lunes después de que asumimos, de que ganamos, ¿no? El lunes 26. El lunes 26 nos pusimos a trabajar fuertemente dentro del espacio de Cambiemos, tanto con el apoyo de Luis Esperanza, que es el presidente del partido del PRO, con Lisandro Herrera, que es de la Unión Cívica Radical, dentro del espacio de Cambiemos estamos trabajando. Yo seguramente la semana que viene ya voy a decir los nombres principales de nuestro gabinete. Muy bien. Entiendo también que a veces se tiran nombres, me parece que al tirar nombres, viste que un poco se especula. Se genera mucha expectativa quizás en personas, claro. Se genera expectativa y por ahí gente que se tira nombres, después si no es nombrada se va a sentir... No digamos nombres, pero va a haber un cambio de todas las secretarías, de todas las áreas. Nosotros, una de las cosas que yo dije... Al menos los puestos jerárquicos. Sí, una de las cosas que yo dije durante la campaña era que íbamos a tratar de reducir a la mínima expresión lo que es la cantidad de funcionarios políticos. Es decir, actualmente hay un plantel de 95, 96 funcionarios políticos. Nosotros, yo le di directiva a la gente que trabaja conmigo de tratar de reducirlo a la mitad. Ajá. Muchas secretarías se van a fusionar. Yo no quiero muchos funcionarios políticos trabajando. Quiero buenos funcionarios que se pongan la camiseta del municipio y que trabajen verdaderamente para el municipio a las 24 horas del día. ¿Es cierto que le vas a pedir declaración jurada? Sí. Yo voy a hacer un acto de asunción de los funcionarios, que es separado de la asunción mía y de la parte legislativa. Claro. En ese acto de asunción le voy a pedir a cada uno de los funcionarios declaración jurada de su patrimonio y de su pareja o cónyuge al momento de la gestión. Para dejar las cosas en claro, digamos. Sí, sí, sí. Y vamos a afirmar tanto lo que es la aceptación del cargo como la renuncia en el mismo momento. Como un punto de partida de que nadie tiene el puesto asegurado. Me parece que eso es lo que nosotros venimos pregonando. Me parece que el funcionario que entra tiene que traer su declaración jurada y cuando se va del cargo, sea a los 4 años o a los 2 o al año, presentar esa declaración jurada nuevamente y hacer la comparativa. Víctor, dos cositas lo más corto posible. Son las 2 y 46. Bueno, hay una reunión pendiente todavía que es con el intendente actual. Sí, la reunión, la verdad que Mauricio Barrientos el lunes 26 me llamó, estaba con muchas actividades y igual se puso a disposición mía, dijo que íbamos a hacer la transición lo más ordenada y prolija posible. Y este viernes a las 10 de la mañana nos vamos a juntar en el despacho municipal del intendente para empezar a hablar, empezar a poder nosotros ingresar a las distintas áreas del gobierno para ir haciendo la transición en forma planificada, con tiempo. Nosotros queremos hacer las cosas... Seguramente va a ser la foto de la semana eso. Es probable que sí. La más esperada. Sí. Por otra parte, consultarte, ¿cómo va a ser la relación con medios, etcétera, etcétera? La relación con los medios va a ser un municipio y un intendente que tenga relación con todos los medios, va a ser de puertas abiertas. Queremos que el canal municipal sea, como la palabra lo dice, un canal del municipio, no del intendente. Ajá. Queremos un canal municipal que filme las sesiones del Consejo Deliberante para que todas las personas y habitantes de Chacabuco puedan enterarse de qué es lo que pasa en el consejo. Que un canal que cuando haya que hacer negociaciones con los gremios esté presente, cuando el partido opositor realice actividades también se lo vaya a cubrir, no como ahora nosotros que jamás nos cubrieron. Es decir, nosotros ganamos y hicieron una nota el día después, pero durante las PASO y eso que se haga un 40% de los votos, jamás tuvimos una nota del canal municipal. Entonces, eso me parece que atenta contra la democracia. Nosotros queremos ser los más democráticos posibles. Lo que es del Estado es del Estado, no es de un partido. El canal es del canal estatal. No confundamos Estado con partido, partido político. Entonces, otra cosa, yo en mi gestión no quiero ver en ningún lado que se diga gestión Víctor Ayola. Ya le dije a mi funcionario, se terminó eso. La gestión es la gestión que hace el pueblo, diríamos. No va a tener ningún eslogan, ninguna frase, nada. Por ahí puede tener gestión municipal de Chacabuco. Sí, gestión municipal, pero no con mi nombre y apellido. No personalizarlo. No personalizarlo, no porque yo soy un intendente, ni tampoco hacer propaganda continuamente política dentro del municipio. A mí me parece que la actividad política se hace en la calle, se hace en el partido, en el espacio de cambio. Y lo que es gestión se hace dentro del municipio. En el municipio se terminó en todas las áreas de ir a un municipio y ver una computadora pegada con, qué sé yo, Víctor Ayola 2015, esas cosas. Esas son señales que nosotros queremos dar de que... Lo partidario por fuera de lo estatal, digamos. Totalmente. Del Estado. Sí, totalmente. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Víctor, muchísimas gracias. Van a mantener las reuniones el próximo jueves. Sí, los jueves a las 21 horas siempre hacemos las reuniones. Ahí están toda la gente que quiera participar, invitados a participar, a opinar. Generalmente lo que hablamos es un poco sobre política, qué es lo que queremos para nuestro partido y qué queremos para Chacabuco. Todos son escuchados, no importa si hace un día que va, 10 años, 50, nosotros son todos iguales. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando para la campaña para el Balotage, así que vamos a volver a estar en la calle. ¿Qué es lo primero que vas a hacer el 11 de diciembre? El 11 de diciembre, tal cual lo dije en la campaña, voy a ir al Corralón una vez que pase por el... Porque en realidad la idea de trabajo mía dentro del municipio, yo voy a empezar a trabajar a las 6 de la mañana en la Intendencia, donde voy a citar a todos los secretarios para planificar el día. Y la idea es que yo después me vaya con un secretario de cada área al área, todos los días voy rotando. Y bueno, el primer área que quiero ir es al Corralón, porque quiero hablar con los empleados, los quiero conocer. ¿Todavía no mantuviste ninguna reunión? No, todavía con ellos no. Va a ser el primer día que asuma. No, puede ser antes, porque en realidad estoy esperando que yo respeto mucho la figura del Intendente actual, como Intendente por el cargo que ocupa, y me parece que no corresponde que sin tener la autorización del Intendente me presente yo en el Corralón. En el hospital estuve porque es mi ámbito de trabajo, ¿no? Pero yo necesito la autorización del Intendente porque él está en funciones y no quiero tomar ninguna conducta que parezca una falta de respeto, etc. Muy bien, Víctor. ¿Quién va a ser el Secretario General de Gobierno? ¿El Secretario General de Gobierno? El Secretario General y Privado va a ser Fabricio Méndez. Fabricio Méndez, que está acá con nosotros. Secretario General y Privado. Muy bien. Bueno, es una primicia entonces. Víctor, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes.